¿Qué es el modelo E3 Liquid de Acer? Este es el nuevo modelo, se presenta en abril al mercado y valdrá 199 euros por toda Europa, es un precio muy competitivo. Uno de los objetivos de Acer con estos móviles es que sean para todo el mundo, no solo por el precio, sino también porque son muy fáciles de usar. Intentamos tirar abajo el cliché de Android es difícil. Entonces, para eso hay un nuevo recurso que es el Quick Mode, que te lo explicarán allí mejor, o te lo han explicado ya. Entonces, las características del móvil, una de las principales es que tiene flash en delantero. Que utiliza la... Espera. Tiene flash en delantero. Entonces, esto también es muy útil porque el vídeo se puede grabar con flash continuado. Es del primer móvil que tiene flash delante. Entonces, otra de las cosas muy inteligentes que hay en este teléfono es que los speakers, los altavoces, están delante. O sea que cuando tú escuchas música o miras un vídeo, el sonido viene hacia ti. Pero tiene dos. Sí, tiene esta línea y esta línea. Vale, todo en la parte puntada. Exacto. Los dos en la parte puntada. Entonces, si quieres, podemos poner un vídeo para ver la calidad de la pantalla, que es lo que le da el nombre, Liquid. Liquid significa la pantalla es líquida, no hace sombras. Se ve perfectamente desde todos los ángulos. Por ejemplo, este vídeo de aquí. Podemos comprobar que la pantalla es realmente HD. Bueno, creo que se le hace una idea, ¿no?, de la calidad de la pantalla. ¿En cuanto a características? Las características formales es que hace 8,3 milímetros de grosor, pesa 135 gramos, la cámara externa, esta de aquí, es de 13 megapíxeles, y esta es de 2 megapíxeles, está bastante bien. Y una de las nuevas características de Acer es este botón de aquí, que se llama Acer Rapid, y es como un botón inteligente que normalmente queda en el dedo índice. Entonces, este botón, siempre que lo apretamos largamente, va a la cámara. Cuando estamos en la cámara, si lo apretamos, hace una foto. Y podemos escoger lo que queremos que haga cuando apretamos tiempo corto. Vamos aquí, Acer Rapid, Short Press. Podemos escoger, por ejemplo, Facebook. Estamos en el menú principal, cortamos, esperamos un poquito, y Facebook sale. Vale, vale, perfecto. Más o menos esto, si quieres saber alguna cosa. Es DualSync, ¿verdad? Sí. Vale, y aquí en España va a ser DualSync también. Exacto, tiene aquí los dos. Y la fecha de presentación, o sea, la fecha del mercado... Primeros de abril. Primeros de abril. Para aquí. Gracias. Gracias.